La fortaleza dimensional infinita, un sitio que no tiene ni inicio ni fin, controlada por esta mujer de los pelos locos. Aquí vemos a casa quien se enteró de que mataron a la luna superior 6. Jan Furioso decide tirarse al laberinto para encontrarse con las demás lunas crecientes, donde se encontraba este feo, un viejo loco y la mona china tocando unas rolas bien chidas para el ambiente. Se hacen teorías de quien había sido la luna que ha muerto. Detrás de la zona del pelirrojo aparece un metrosexual molestándolo. Ya bien enojado con que le estén tocando las santas posaderas, le da un puñetazo para que se calme. También aparece la todapoderosa luna superior 1. Luego de unas buenas invertidas de dinero en la animación del agua, vemos que Musan estaba siendo la de científico loco. Les deja bien claro que ya no confiara en ellos ya que eran una bola de soplaflautas, que no sabían hacer absolutamente nada. Para empeorarlo más, este menso le quiere hacer frente, preguntándole cuando le ha fallado. Bien molesto les manda a callar la boca advirtiéndoles que deberían de trabajar como si vivieran en platan. Ya saben, laburando para poder sobrevivir. Ya que hasta la fecha de hace pues de cientos de años, no lograron encontrar el lirio de la araña azul. Una planta muy importante. Tampoco encontraron el paradero del patrón. Y por si eso no fuera suficiente, uno de ellos ha muerto. Giyoko dice que es el más eficiente de todos, ya que sabe dónde se encuentra la villa del herrero, el sitio más seguro de los cazadores de demonios, después de la mansión de la patrona. Ese sitio ni Jisu sabe dónde está. Musan no quiere información a medias y manda a estos dos demonios a confirmar dicha ubicación. Giyoko, la quinta luna superior, y Hantengu, la cuarta luna superior. Las tres lunas superiores más fuertes no se llevan tan bien que digamos. De hecho, nadie se lleva bien. Como el pelirrojo no estaba contento por la posición en la que se encontraba, les va diciendo a estos dos bobos tontos que él sería el número uno de Musan. En lo que sí coincidimos todos es que a este desgraciado nadie lo quiere, ya que lo dejan solo. Él es la luna superior 2 y por motivos de desmonetización no diré la frase que suelo decir. Maldito desgraciado. Oh hola, Oni carnales, the anime woman. ¿Cómo están? Yo soy Goedi y esto es el resumen de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba. En un extraño lugar nos encontramos con este tipo. Ya muchos lo conocen y otros que no lo conocen, pues supongo que no vieron el anime o que suyas, ya que en las anteriores temporadas se menciona. Aquel sujeto al que tanto teme Musan, Yorichi, apodado popularmente como el padre de Tanjiro. Pero no cara de ajo, no lo es. Este salvo la vida del tatara 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 no sé cuantos tataras más, abuelo de Tanjiro, Sumiyoshi. Por alguna razón que veremos más adelante es un completo miserable que se define a sí mismo como un hombre sin valor. Bueno, todo esto pasó en los sueños de este cabezón, quien después de varios meses por fin despierta. La primera en verla es la linda Canao, quien se pone toda contenta. Demasiado contenta como para empezar a hablar. Ya hasta pensé que era muda. ¿Quién habría sido la que le limpiaba las nubes y el pajareto cuando estaba inconsciente el cabezón? Más preguntas que presupuestas, señores. Después de que este menso se diera cuenta de que nuestro prota ya recobró la conciencia, llama a las mocosas. Ahí es donde nos cuentan qué fue lo que pasó con nuestros muchachos mientras el cabezón soñaba esquizofrenios. Tengen, como sin nada, se fue junto con sus tres mujeres a vivir una vida tranquila, ya que recuerden que se retiró. Y bueno, tres mujeres, un mastodonte, mucho tiempo en el cual no se han dado cariño. Deja volar tu imaginación pequeño. Zenitsu fue el que despertó primero, por su buena o mala suerte, ya que le mandaron a una misión en contra de su voluntad. Monizuki fue el que más daño tuvo. Pero como es un cerdo, se recuperó como sin nada. Y lo comparan con una comadreja, ya que no muere por nada. O podríamos compararlo con Chabelo. Así es como vemos que este puerco está que revienta a la madre para ser elogiado por su amigo más apreciable. Los amigos están ahí para cuidarse, abrazarse e incluso besarse. Pero si se rozan la mano, creo que ahí acaba la relación de ambos. Tras una buena noche de descanso y una semana de recuperación, nuestro Manjiro ya estaba full power para patear nuevamente traseros demoníacos, poniéndonos al tanto de Zenitsu e Inosuke que ya estaban haciendo misiones para farmear un poquito de XP. Para ponerse en sintonía, también nuestro muchacho se pone a entrenar. Hacer yoga hacia los Manjiro, ¿dónde te sentaste? Ahora sí, toca mi parte favorita. Hacer la consumición de alimentos para escuchar malas noticias. No hay nada mejor que eso. Resulta que Haganezuka, el viejo gruñón que le hace las espadas al Manjiro, se ardó de que este cabezón las pare rompiendo. Y ya no le hará ninguna otra espada. Las niñas le dicen que sería mejor hablarle en persona y que se partan unos buenos guamá. Bueno, no. Todo sea de forma tranquila, señores. En la villa del herrero. Después de autorizar el viaje y taparle todos los orificios a Tontangiro, se preparan para ir en búsqueda de la maestra espadota. Después de varios cambios de transportadores, ya que tenían una técnica bien complicada para que no se sepa la ubicación de la villa del herrero, llegan a su destino. Así es como se despide de su guía, agradeciéndole. Por temas de desmonetización, te enseñaré a esta pequeña Can Roji, toda chiquita, toda bonita. Ya que en el anime, pues, ay dios, sale con gruñón. Aquí es donde vemos a este viejo con la boca de huevos, el jefe de los jefazos de la aldea, charlando un poco sobre problemas familiares. Asegurando que lo van a traer, quiera o no, es hijo de fruta, para que haga unas buenas espadas. Pero de calidad, bien largas, duras, y no tan gruesas, porque sería imposible de cargarla. ¿Seguimos hablando de espadas? Por supuesto que sí. Estos habitantes solo piensan en aguas termales y hacer espadas, así que el jefazo manda a la Ponchitaro a que se dé unas buenas duchas para reactivar su cuerpo serrano. En eso se acerca un maremoto andante. La mujer más hermosa de este anime, Can Roji Mitsuri. Esta vieja sabrosa fue totalmente ignorada por un tipo loco, desgraciado mamaguerr. ¿Cómo es posible? Cosa que puso triste a la vieja sabrosa. Pero cuando le mencionan comida, se vuelve a poner toda contenta. Adentrándonos en las aguas termales, se encuentran nuevamente con este tonto que nunca aprende, y se lleva mal con nuestro prota, y con todo el mundo. Genja Shinazaguyagatawatapirdo. Shinazugawa. Luego de cenar bien rico, y charlar un poco sobre el chico de hace rato, nuestro prota no tiene mejor idea que llevarle un poco de comida para hacer las paces con Genja. En el transcurso del camino, la vieja sabrosa nos cuenta el por qué se había unido a los cazadores de demonios. No, 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 no. No lo hizo para proteger a sus seres queridos. No, tampoco es para hacerla más fuerte. Pues bueno, está buscando a su suerco para que le inflen el sapo. Yo me ofrezco. Bueno, quiero un hombre fuerte por si no entendiste. Si tú como estás bien flaco, ni te le acerques. Luego de despedirse de la mamacita, y que le diera unos buenos consejos, le dejó de tarea buscar una arma oculta que está en la aldea, para hacerse mucho más fuerte. Esto se pone todo cachondo, y está decidido en encontrar la arma. A la mañana siguiente, después de recuperar las energías, se dispone a ir a buscar el arma toda poderosa junto con Meso. En eso, Taranjiro se da cuenta de que estos dos mocosos estaban discutiendo. Pero más importante que eso, era este señor. El papá de Tantido. No, será Yorichi. Bueno, este mocoso de pelo largo es uno de los pilares con tan solo 14 años. Tokito. Y este de acá es Kotetsu, un herrero mediocre. Tras darle un buen guamazo en la cara al muchacho, Panchiro interviene en la discusión, pero recibe un estrategieto por parte del mini pilar. Este quiere saber qué es lo que tiene en la caja el frentón. Nuestro muchacho le manda pelar bananas. El pequeño pilar quiere ciertas llaves que este enano no quiere dárselas. Tokito termina de hartarse de estos dos. Al pequeño herrero le dice que debe de limitarse a cumplir su trabajo, ya que miles de vidas están en peligro. Y a Monjiro le dio semejante zap para que se vaya a dormir. Como no tenía de otra, el pequeño le dio la llave al pilar. Y te estarás preguntando para qué chancleta se quiere un pilar la llave. Bueno, resulta que la cosa que estaba ahí era un tipo de muñeco de entrenamiento con ese 108 velocidades. No era eso, me confundí con otro tipo de muñeco. Quise decir movimientos, claro que sí. Luego de eso se escucha que lo activa. Al estilo del Rayo McQueen, van a ver cómo estaba teniendo su práctica con el muñeco. Ahí es donde el niño nos va contando un poco de la historia de muñeco. Que era la viva imagen de un espadachín que existió hace ya varios años. Mmm, se me hace conocido, no te hagas que te he visto en algún lado. Por eso pregunta al pequeño si conocía de sus hazañas y quién caracoles era. Pero el muchacho no tenía ni fruta idea, ya que habían pasado ya casi más de 300 años. Mientras andaban charlando sale este cuervo a hablarles un poco sobre el pilar que estaba practicando. Si a nadie nos importa. Tras un besito del cuervo, Panjiro recuerda dónde había visto el rostro del muñeco. Ahí es donde la peque le comenta que tal vez es una memoria que le habían dejado sus antipasados. Es que estos ya están muy actualizados. Que comparten su SSD de la cabeza a otra. Yo no tengo esa actualización. Luego de ver cómo le parten la mandarina al muñeco, el pequeño herrero se va corriendo, ya que pertenecía a su familia. Y si se llegara a destruir, no tendría forma alguna de repararlo. Mononjiro va a buscarlo. Se encuentra con él en un árbol que había por ahí. Luego de hablarle de que no se debía de rendir tan fácil y que tenía que seguir dándole caña al trabajo duro. Ya que tal vez si él no lograba arreglar el muñeco, sus nietos tal vez puedan cumplir con su hazaña. El pequeño se animó para poder lograr todo a su paso. Ya que no creo que el mini pilar sea tan malo. Correjo, es tremendo hijo de fruta. Aparte de romper el muñeco, se queda con una de sus espadas y les bota la que ya no le sirve. Para revisar cómo se encuentra, el muchacho tiene todas las ganas de patearle sus nalgas al pequeño pilar. Por eso le va a prestar a Monchiro el robot para que pueda practicar y ser el más pro manejando las espadas. Luego de varios intentos fallidos y muchos berrinches del niño, nuestro Panchiro casi casi pasa mejor vida. Por el entrenamiento exhaustivo que tenía. El maldito de Kotetsu lo tenía sin comer y sin tomar nada de agua. Pero gracias a eso pudo encestar un golpe. Como era de esperarse nuestro prota ya estaba agarrando la onda a la danza capoeira. Y ahí señores y señoras presentes le da su estate quieto al muñeco, encontrándose con esta espada misteriosa. La espada toda poderosa mencionada por la vieja sobrosa. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Bien cachondos de haber encontrado la espada, comienzan a hablar de que el tanjuro se tenía que quedar con la espada. Así que bien emocionados deciden desvainarla. Y se dan cuenta que estaba llena de sangre y óxido. Bueno, no sé qué esperaban después de haber estado 300 años adentro de un muñeco tragazable. Bien tristón el panchitoro no se desanima. O eso quiere hacernos creer. Es donde aparece un tipo mega mamadísimo. Momento, pero si es Haganizuka, ¿qué te hicieron muchacho? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién fue la desgraciada? Este herrero carroñero quiere llevarse la espada, diciendo que él se hará cargo. Tras varios forcejeos se acerca Kanamori para derrotar al viejo en menos de un segundo. ¿Y cómo será? Me imagino que lo derrotó. ¿Con unos golpes? ¿Hablar coherentemente? ¿O alguna comidita? No, nada de eso. Solo era hacerle cosquillas para que suelte la espada. Bien facilito. También es donde les comenta a los muchachos que el mamado andaba en un entrenamiento recluido. Para poder mejorar las espadas de nuestro muchacho. Al final solo deseaba hacer espadas de muy buena calidad. Para que no se rompan tan fácilmente. Eso es lo que un verdadero hombre hace. Muy aparte de que pues nadie lo quería como herrero. Su único cliente era el monjiro. Recuperándose de su super debilidad, les dice que hará sus bailes sagrados para poner la espada como nueva. Viejo pelón, no te creo, dice el niño. Así que lo vuelven a ahorcar al pobre chamaco. Pobrecito con el paso del tiempo se va a quedar sin cuello. Por suerte le hacen las cosquillas y le dejan vivir al mocoso. Así es como se prepara para poder arreglar la espada. Pero no va a dejar sin nada a nuestro muchacho. Es por eso que le entrega la super espada de espadachín 7000 1.13 con bluetooth. Más adelante, Mananjiro está hablando tranquilamente con Genja. O bueno, eso es lo que intenta ya que este cascarrabias lo detesta. Todo porque el Mananjiro le había quebrado el bracito en aquel examen de ingreso. Por eso es que nuestro protea saca su última jugada para caerle bien al cara de nalga. Decide mostrarle su diente que había guardado cuando se le cayó en las aguas termales. ¿Qué gesto tan brota? ¡Demonios, Kentaro! Hasta yo pienso que estás algo loco, amigo. Lo mandan a cosechar algodón y como no le queda de otra, hace noche de chicas con Nezuko. Mientras que Conchiro le anda haciendo el peinado a la pequeña, le anda comentando su plan para poder caerle bien al pelado. Así que nuevamente le va a invitar para comer en la mañana. Nuestro muchacho es de los que no se rinden tan fácil. Viendo a un chico caminando solo por la noche, claro, seguramente no creo que pase nada malo. ¡Ah, mira un jarrón! ¡No! Se lo tragaron todito, expulsándolo como rena cuajo del jarrón. Sale la luna superior 5. No es el único. La luna superior 4 también se hace presente. Ya ansioso por saber si estaba su espada, el pelón se dirige a buscarlo entrando sin tocar la casa del herrero. Por otro lado, de una manera sigilosa, entra el pilar para despertar al ganchiroro para preguntarle si conocía a cierto herrero. Sacado de pedo, le pregunta por qué, a lo que éste le responde que iba a ser su nuevo herrero. En pocas palabras, estaban buscando al kanamori. Así que Papurrungiro, como buena persona, le dice que le va a acompañar para ir a buscarlo y poder ayudarle en su travesía. Estos tipos andan de mecos tontos, pero su plática se ve interrumpida por el hantango. Tokito, tratando de hacerse el canchero haciendo sus posturas, fue echa el golpe ya que este demonio es muy veloz. Kakangiro le da un buen espadazo, botándolo al suelo. Nezuko le da un golazo. En eso aprovecha el pilar para cortarle la cabeza. Esto es demasiado raro, por qué lo derrotaron tan fácilmente. En ese momento, la cabeza del demonio se transforma en un nuevo demonio. El cuerpo hace lo mismo. Ahora son dos demonios similares pero diferentes a la vez, ya que cada uno de ellos poseía una habilidad diferente. Este con un abanico manda a volar a nuestros muchachos, mientras que este de acá los electrocuta. Manjiro está a punto de perder la conciencia. Es donde aparece Genja y saca su pistolón para darles unos buenos tiros en la nuca. Ah, por cierto, Tokito no pudo agarrarse y se fue bien al carajito. Es donde descubrimos que este demonio se multiplica. Cuando lo cortan y se hace más poderoso, el muy desgraciado se estaba dejando decapitar. Nuestro prota se pregunta cuál será el punto débil de estos mensos, pero se olvida que estaba en plena batalla y es secuestrado por el demonio de las alas. Pero el que recibe la peor parte era el cara de nalga. Es por eso que le pide a Nizuko que vaya a salvarlo. El ponchatoro intenta esa fuerza, pero este demonio le lanza semejante ataque de ondas. Afortunadamente, justo a tiempo logró soltarse. Bueno, ni tanto ya que recibió un gran daño. Para su mala suerte, una parte del demonio está a punto de destrozarlo. En eso vemos que el pilar está corriendo como Sonic para regresar a la aldea. Ahí es donde mira al pequeño herrero teniendo una pelea con un bicho en forma de pescado. Primero quiere ignorarlo ya que es más importante acabar con la luna superior, pero recuerda las palabras del ponchaduro. Ayudar a los demás te trae cosas buenas. Así que decide ir a salvar al pequeño, que estaba a punto de ser comido por el pescado. Así es como lo rescata y lo manda a la berenjena para que no estorbe. Sin embargo, el corte a la cabeza que había hecho el mini pilar no funciona, ya que su punto débil es el jarrón que tiene en el lomo. Por lo que una vez destruido el pies, por lo que una vez destruido el pez comienza a desaparecer. Antes que se vaya, Kotetsu le pide que salve a los herreros, ya que estos están siendo atacados. El señor Haganezuka no quería dejar su trabajo, quedando expuesto ante los demonios. El pilar duda si debe de hacerlo, pero recuerda las palabras del patrón. En su momento este afirmó que todos sus recuerdos volverían y poco a poco los recuperaría. Así es, este pequeño no recuerda absolutamente nada de su pasado. Por lo que decidido toma el niño y sale a toda velocidad al rescate. Mientras tanto el pompanchoro continuaba luchando, pero ya casi no tenía fuerzas. Y por ello se ve obligado a cortar al demonio. Todo esto con sus meros reflejos. Asustado porque ahora este hijo de dios se dividirá y sin poder esquivar recibe el ataque zónico de lleno. Aunque no todo es malo, ya que gracias a eso nuestro prota se da cuenta de que el ataque tiene menos potencia. Por lo que la división creciente tiene su límite. Pues del cuerpo principal salieron otros cuatro. Pero la división de esos implica la división de ese mismo poder. Así nuestro prota atraviesa a los dos mini demonios anteriores para que no lo volvieran a atacar. Pero aún quedaba el demonio volador. Que sin darle tiempo al gompanchiro empieza a hacerle varios cortes. Dejándolo catapés más herido. Pero manos le van a faltar porque nuestro muchacho es todo un crack y aprovecha la mínima apertura para cafetearle la jeta. Así este demonio barra arpía cae al suelo. Cosa que le costaría otro corte al cazador cabezón. Pero aún así no es suficiente para acabarlo. Y para el colmo de los colmos el frentón no se puede concentrar. Ya que no sabe el estado de Genja y su hermana. Le encontró el lugar de la aldea. Estos dos últimos se encontraban contra las cuerdas. Pues Nezuko estaba siendo retenida por el demonio de los soplidos. Y Genja había sido atravesado por el demonio tristón. Este trata de dar la pelea. Aplicando el ya te la sabes. Y metiéndole tremendo flamazo en la cabeza. Pero no logra nada con esto. Y la lanza es retirada de su cuerpo. Generando una herida aún más grande. Pese a esto el mamado continúa firme y empieza a recitar el Amidasutra. Para luego tomar por sorpresa al demonio. Cosa que se ve interrumpida por el demonio de la ira. Que lo electrocuta antes de que pueda cortarle la cabeza. Lo que no sabe es que Genja viene de Tijuana. Y de un disparo un buen plomazo papá. Le vuela la manito. Liberándose así de la electricidad. Pero recibiendo un bastonazo por parte del demonio tristón. Nezuko por su parte es sometida por el demonio de los vientos. Quien la atraviesa con su pie para luego quebrarle la manito. Dejándola fuera de combate. O eso es lo que creía este hijo de fruta. Ya que la waifu le devuelve la patada rompiéndole la mandíbula. Seguido del uso de su técnica de sangre. Y finalizando con una tremenda llave. Estilo jiu jitsu. Con la que le arranca el brazo. Dejándolo a merced. Para que el demonio use su abanico. Y lo manda al infinito y más allá. Aun con esto las cosas no mejoran. Pues el demonio de la ira. El demonio todo enojón. Es el más problemático. Y ataca a la hermana de nuestra prata. Y la somete con su ataque de rayitos. Las cosas parecen perdidas. Pero Tulangiro. Con a su frentezota. Piensa en cómo llegar hasta el edificio. Donde se está desarrollando la pelea de su hermana. Y el Carinalia. Luego de analizar su entorno. Decide usar a Urogi. Esto demonio volador. Como transporte. Para que lo lleve hasta allí. De esa forma se lo coge como drono. Para irrumpir en el lugar. Y rápidamente se encarga del demonio de la ira. Usando un pedazo de la pata del demonio volador. Ya que al tener una misma anatomía. Usando esa parte del cuerpo. Podría resistir la electricidad. Y con la información recolectada. Sabe que cortarle la lengua a los demonios. Hace que su recuperación sea más lenta. Razón por la que logró inmovilizar a Urogi. Y ahora al demonio rayitos. Sin embargo. La cosa se vuelve en su contra de nuevo. Ya que pese a que Nezuko ha sido liberada. Y usó su técnica de fuego. Para atacar al demonio de la ira. Cada cual demonio sopla flautas. El demonio de los vientos. Aparece. Y con una técnica de su abanico. Aplasta a los hermanitos. Quienes caen inconscientes. Por la presión del ataque. Por otra parte. En la aldea. Los herreros están bajo ataque. E intentan defenderse como pueden. Y aunque tienen armas. Hechas para pelear contra los demonios. Ellos no tienen habilidades de combate. Por lo que apenas. Si pueden escapar de los sopeses demonios. Pero. 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 No hay nada de que temer. Ya que a lo lejos. Se escucha al cuervo de la diosa Kanroji. La vieja sabrosa. Quien viene a toda velocidad. Al rescate de los aldeanos. Mientras atando. Estos dos. Andaban corriendo por sus vidas. El mocoso de la neblina salva a Kanamori. Que estaba en problemas. Estando ya sano y salvo. Le comenta. Que ya tenía su espada lista. Para poder entregársela. Ya que Mononjiro. Anteriormente. Le pidió. Que la espada de Tokito. Este lo antes posible. Kotetsu. Los interrumpe. Para que de una vez por todas. Vayan a buscar a Haganezuka. Y lo ayuden. Corriendo a la choza. El pilar los detiene. Ya que siente la presencia. De un demonio. En esto aparece. El jarrón místico. Y sale de él. El demonio feo. El artista mediocre. Yoko. La quinta luna superior. Por otro lado. En la aldea. Los demás. Estaban siendo atacados. Por los pescados mutantes. Mientras tratan de defenderse. Otros escapan. Y la gran mayoría. Eran devorados. Hasta que llega la vieja sabrosa. El pilar del amor. Para rescatar. A todos los aldeanos. Mientras el jefe. Estaba siendo aplastado. Por este pescado. Super hiper mega mutante. Solo quedaba este pobre hombre. Que no podía hacer nada. Ya que el demonio. Acabó con todos los cazadores. Que se encontraban por la zona. Por suerte. Y justo a tiempo. Vuela al rescate. Nuestra heroína. Para poder encargarse del pescado. Con su nueva espada. Usando una de sus posturas. Derrota fácilmente. Al pecesote. El jefecito. Resultó ser. Tremendo mañoso. Está más que contento. Por estar en los brazos. De can rolle. Por otro lado. Este demonio. Se presenta. Y quiere que observen. Su obra de arte. Saca de su jarrón. Tremenda abominación. Donde estaban. La mayoría de los herreros. Mezclados. Y medio vivos. Este miserable. Empieza a torturarlos. Cansado de escuchar. Sus tonterías. Tokito decide. De una vez por todas. Empezar el desmadre. Está a punto de cortarle el cuello. Pero este demonio. Se desplaza a otro jarrón. A gran velocidad. A lo cual. Nuevamente. Decide ir por él. Pero en vez de cortarle la cabeza. Destruye. El jarrón. Gyoko. Está bien enojado. Porque no aprecian su arte. Saca a sus pescados ojones. Para hacerle frente a Tokito. Estos disparan. Una gran cantidad de agujas. Viendo que no pueden hacer nada. Contra el mocoso. Ordena a sus bichos. Que ataquen a estos dos herreros. Que estaban ahí mirando. Es donde Tokito. Utiliza su cuerpo. Para salvarlos. Pidiéndoles que se vayan. Porque. Estorban. Los peces continúan lanzando agujas. Las cuales están envenenadas. Pero nuestro muchacho. Con su espada. Trata de esquivar. Todos los proyectiles. El demonio. Empieza a burlarse de Tokito. Mencionando. Que salvar a los herreros. Es absurdo. Ya que tienen una vida aburrida. Cosa que le hace recordar al pequeño. Fragmentos de su pasado. El pilar ya se hartó de este demonio. Y quiere acabar con él cuanto antes. En esta oportunidad. Logra alcanzar otra vez su cuello. Pero no es suficiente. Ya que el demonio. Aprovecha para encerrarlo. En una prisión de agua. Impenetrable. Y de esa forma. Muera lentamente. De asfixia. Ya que ahora. No puede usar ninguna postura. Volviendo con nuestros muchachos. El pobre Mononjiro. Y su hermana. Están siendo atacados. Ferozmente. Por el demonio de la ira. Y el demonio de la alegría. Lo único que les queda. Es escapar. Hasta que la pobre Nezuko. Nezuko recibe un rayo. Y la deja noqueada. Ahora le toca a nuestro muchacho. Cargar a su hermana. Y que piense. En una forma. De poder enfrentarse. A esos demonios. Pero. Lastimosamente. Karaku les lanza. Semejante ataque. Destrozando. Toda la mansión. Los herreros. Salen volando. En los escombros. La más perjudicada. Fue Nezuko. Pero parece ser. Que tenía un plan. Ya que ella. No quería soltar. La espada. De nuestro prota. La sangre de Nezuko. Quema la espada. Cambiándola. A un color. Rojo carmesí. Es donde una vez más. Nuestro muchacho. Está teniendo recuerdos. De otra vida. Gracias. A los genes. De su antepasado. Se percata. Que Yorichi. También tenía. Una espada negra. Justo como él. Pero el legendario. Espadachina. Podía cambiarla de color. A un rojo carmesí. Recordando. A todos sus seres queridos. Que lo ayudaron. A llegar a este punto. Mononjiro. Se promete. En acabar. Con todos los demonios. Se para adelante. De los desgraciados. Uno de ellos. Está confiado. En que acabarán. Fácilmente. Con nuestro muchacho. Pero a Tanjiro. Le salen las marcas. Y hace la danza. Del dios del fuego. O podríamos llamarle. También el aliento solar. Acabando. En un abrir. Y cerrar de ojos. Con estos demonios. Mientras que fugazmente. Lo relacionan con Yorichi. Al terminar de decapitar al tercero. Trata de averiguar. Donde estaba metido el cuarto. Pero se lleva una gran sorpresa. De que había sido ya derrotado. Por Genja. Lo malo es que este tipo. Ahora es un demonio. Que caracoles. Está pasando. Pero hay un problema. Mucho más grande. Y es que los bichos. No murieron. Eso quiere decir. Que no los decapitaron a todos. Existe. Un quinto demonio. Papanjiro. Se da cuenta de eso. Y va a socorrer a su hermana. Para poder salvarla. De los escombros. Genja. Tiene cara de demonio. Pero sigue siendo el mismo. O eso parece. Y empieza a ahorcar a nuestro muchacho. Diciendo que el que derrotará. A la cuarta luna superior. Será él. Para de esa forma. Se convierta en un pilar. Mononjiro. Como la buena persona que es. Se compromete en ayudar a este cascarrabias. Los bichos. Ya estaban recuperados. Para la tercera ronda. Genjin. Y Nezuko se encargarán de ellos. Mientras que Bichonjiro. Buscará al quinto demonio. Con su olfato de perro. Descubre dónde estaba ese miserable. Escondiéndose. Así que le dice la posición a Genja. Para que vaya a acabar con él. Mientras que nuestro prota. Se encargaba de los demonios. También le pide a Nezuko. Que vaya a ayudarlo. Mononjiro. No podrá contra los demonios. Y es mandado a volar. El demonio de la ira. Está a punto de electrocutarlo. En un intento desesperado. De salvar a su hermano. Nezuko. Es brutalmente herida. Cosa que enfurece a Ponchitaro. Saca fuerzas de sus posaderos. Y con el aliento solar. Le corta la mano al demonio de la ira. Y destroza la boca del demonio del desinterés. Cosa que Nezuko aprovecha para quemar. Al demonio tristón. Pero lastimosamente. Papi Tanjiro. Una vez más. Es golpeado. Aún así logró cortarle el brazo a este desgraciado. Y le grita la ubicación del quinto demonio a Genja. Hasta que por fin lo encuentran. Era un maldito enano. Este se echa a correr para no ser atrapado por Genja. Cuando lo alcanza. Por fin podrá cortarle su cuello. Pero es demasiado duro para su espada. Y termina rompiéndose. Con otro intento vago. Trata de darle con un balazo. Pero esto tampoco resulta. Sin nada más que hacer. Se da cuenta que uno de los demonios estaba en su espalda. A punto de matarlo. Así es como en su mente. Vienen los recuerdos del por qué se quería convertir en un pilar. Todo para que su hermano Sanemi. Este orgulloso de él. Y le perdone por lo que sucedió aquel día. Hace unos 10 años. Genja provenía de una familia disfuncional. Su madre era una gran mujer. Que trabajaba todos los días sin descanso. Mientras que su padre era un tremendo hijo de fruta mantenido. Que los maltrataba todos los días. Hasta que felizmente. Terminó muriendo por una rencilla. En cierta noche. Genja no podía dormir. Ya que su madre aún no regresaba. Esto también produce preocupación en su hermano Sanemi. Así que decide ir a buscar a su madre. Pero el pequeño también quería ir con él. Ahí es donde le dice. Que tiene que recordar su promesa. De que tenían que cuidar a su mamá. Y a los niños. Luego de que se va el hermano. Todos despiertan. Escuchando la puerta. Varios hermanitos van a revisar con la esperanza. De que sea su madre. Pero pasa un evento desastroso. En donde la mayoría de estos pequeños. Son destrozados. Por un demonio. Justo cuando este ser. Está a punto de atacar a Genja. Es salvado por su hermano mayor. Lastimosamente. Todos sus hermanitos murieron. Tratando de ir a buscar ayuda. Se encuentra con la desagradable escena. De que Sanemi mató a su madre. Y empieza a llamarlo asesino. Él no se había dado cuenta. Que ese demonio que los atacó. Y mató a sus hermanos. Era su propia madre. Ahora siente arrepentimiento. Por todo lo que le dijo a su hermano. Todo lo que tuvo que sufrir Sanemi. Por haber matado a su propia hermana. Desde ese día. Genja buscó convertirse en Pilar. Para pedirle disculpas a su hermano. El demonio de la ira. Está a punto de matarlo. Él solamente siente arrepentimiento y miseria. Afrontando su triste muerte. Pero no muchacho. Pompis. Janjiro salva a Genja. Diciéndole que no se rinda. Continúa. Hasta que le cortes la cabeza a ese demonio. En todo esto. Uno de los bichos estaba detrás de nuestro prota. Esperando el momento para poder atacar por sorpresa. Genja. Ahora salva a Mononjiro. De un ataque directo. Pero fue cruelmente destrozado. Genja acepta sus limitaciones. No podrá cortarle la cabeza al quinto demonio. Y se lo cede a Tanjiro. Así que sin perder el tiempo. Decide ir. Por ese pequeño maldito. Para poder ponerle fin a esto. Así es como lo acorrala. Y se prepara. Para poder dar el golpe final. Lo hace. Pero el cuello de este enano era muy duro. Para poder ser decapitado. Aún así parece que poco a poco lo va a lograr. Hasta que siente una presencia muy desagradable. Impregnada de las distintas emociones. Pero es ahora o nunca. Mononjiro tiene que acabar con ese pequeño bastardo. Lastimosamente la potencia de la sangre de Nezuko terminó. Un nuevo demonio más poderoso se hace presente. Y con uno de sus tambores. Invoca a un dragón de muchas cabezas. Pa Sonjiro casi es devorado. Pero fue salvado por su hermana. Por la fruta madre. Un sexto demonio. Si pero no. Resulta que cuando nuestro prota estaba a punto de cortarle el cuello al pequeño trozo de porquería. El demonio de la ira absorbió a los demás demonios. Esos miserables no querían pero se fusionaron. Y se convirtieron en este nuevo demonio. Mucho más poderoso. Quien hace creer el defensor de los débiles. Juzgando a nuestros muchachos. Por haberle hecho daño al pequeño. Que supuestamente no les hizo nada. Lo refugia en una especie de caparazón. Mononjiro está harto de las estupideces que está diciendo este demonio. Quien fácilmente devoró a más de 500 personas. ¿Con qué derecho viene a victimizarse? Lo peor es que el muy desgraciado. Dice que no comió a ningún familiar de Tanjiro. Por lo tanto no debe afectarle. Obviamente nuestro muchacho está más que enojado. Ahora sí que empiecen los madrazos. Oye. Sí dime. No te olvidas de algo. Ah es verdad. Mientras tanto el pilar de la neblina. Seguía pensando en cómo poder escapar de la prisión del demonio. Quien con mucha curiosidad se mete en su jarrón. Para poder ver qué es lo que había en esa casa. Que todos buscan proteger. Con su último aliento Tokito trata de hacer una de sus posturas. Pero fracasa. Ya que su espada estaba muy desgastada. El mocoso se resigna a morir. Esperando a que por lo menos envíen refuerzos. En medio de su lecho de muerte. Le agarra un ataque esquizofrénico. En donde ve a Ton Tanjiro. Diciéndole que nada está dicho todavía. El demonio entra a la choza. Para poder ver qué es lo que se encontraba adentro. Kanamori trata de hacer algo. Pero es inútil. Y termina con varias heridas. Gyoko se percata de cierto hombre en el fondo. Era un herrero dándole duro al trabajo. Haga Nezuka. El demonio bastardo le da de latigazos. Pero este ni se inmuta. Ya que está concentrado en lijar la legendaria espada. Cosa que hace enojar al demonio. Como se cree un artista. Se siente superado por el nivel de concentración de Haga Nezuka. Le vuelve a dar más latigazos. Pero nada ni nadie desconcentrará de su trabajo. A este gran herrero. Y miren nada más. Es todo un papucho. Ay me vengo. Mientras que Tokito seguía en su ataque esquizofrénico. Escuchando a Ton Tanjiro decirle que no se rinda. Que seguro alguien más le ayudará. Cosa que no acepta el mocoso. No puede depender de otros. Porque los demás son débiles. Si se encuentra en esta situación. Es por su culpa. Y todos los errores que cometió. En ese momento aparece Kotetsu. Intentando a toda costa sacar a Tokito de esa prisión de agua. Lastimosamente un pez mutante llega y apuñala al niño. En una zona vital. Su muerte será inevitable. Pero como último intento de ayudar a Tokito. Le da aire para que pueda respirar por más tiempo. Ahí es donde recuerda. Que todas las palabras que estaba escuchando. Fueron dichas por su padre. Lo que hagas por los demás. Resultará ser por ti mismo. Y por fin. Con una de sus posturas. Logra salir de la prisión. Tanjiro y su padre tenían los mismos ojos. Y la misma forma de pensar. Entonces. El papá de Tokito. Es el tío de Tanjiro. Eso. Eso aplica todo. Ahora no me vengas con esas mamadas. Que ya tuve suficiente con que digas que Yorichi es el abuelo de Tanjiro. Tokito está totalmente aturdido por estas agujas. A durazo apenas. Logra quitárselas. Para su mala suerte. Los pescados mutantes se agrupan para atacarlo. Y justo cuando iba a rendirse. Se le viene a la cabeza. El recuerdo de su padre. Tío de Tanjiro. Hace unos tres años más o menos. Vivía una vida humilde con sus padres. Su padre era un leñador. Y él siempre lo ayudaba. Hasta que en cierto día su madre se enfermó. Ya que era de noche. Y una gran tormenta cayó. Aún así su padre fue en búsqueda de plantas medicinales. Pero por desgracia el destino es cruel y cae y fallece. Tristemente Muichiro pierde a su madre y padre el mismo día. Quedándose con su hermano gemelo. Yuichiro. El cual tenía una actitud totalmente distinta al de Tokito. Él creía que ayudar no sirve de nada. Y toma el ejemplo de su padre. Si no hubiera ayudado a su madre. Que inevitablemente iba a morir. Él por lo menos seguiría vivo. Para eso entonces Tokito era un pan de dios. Y no soportaba a su hermano mayor. Su convivencia fue un total calvario. Pasando los meses Muichiro. Ya andaba acostumbrado al trato distante y frío de su hermano. Yendo a cargar agüita. Se acerca una vieja sabrosa frente a él. Esta resulta ser Amane. La esposa del patrón. Ella les dijo que son descendientes de cierto espadachín poderoso. Déjame en los comentarios quién crees que sea ese espadachín. El hermano que es que rabias la bota patadas. Aún así Muichiro trató de convencerlo. Para que se unan a los cazadores de demonios. Y de esa forma puedan ayudar a las personas inocentes. Uff. Yuichiro terminó de hartarse. De lo tan optimista que era su hermano. Era igual que sus padres. Y le recuerda que por esa misma razón ellos murieron. Yuchiro le suplicó que no se excedieran. A su padre que no salga en la tormenta. Y a su madre que descanse. Y deje de trabajar como esclava. Este muchacho perdió la esperanza. Mencionando que terminarán muriendo como perros. A partir de ahí Tokito dejó de hablarle a su hermano. Una noche mientras estaban en verano. De tanto calor que hacía. Muichiro se levantó para poder tomar un poco de agüita. En ese momento. Aparece un demonio. Y está a punto de matarlo. Tratando de defender a su hermano menor. Yuichiro pierde un brazo. Tokito carga a su hermano a una esquina. A partir de aquí. Todo se mancha de sangre. Y nuestro muchacho inconscientemente. Consumido por la ira del momento. Destroza a este demonio. Vuelve arrastrándose con su hermano. Y escucha sus últimas palabras. Yuichiro le rogó a los dioses. Que él sea el único que reciba un castigo. Ya que su hermanito siempre quiso salvar a las personas. Pero él nunca se lo permitió. Rogó y lloró por la vida de Muichiro. En ese momento. Y volviendo a la actualidad. Después de recuperar sus memorias perdidas. A Tokito le salen ciertas marcas. Y saca fuerzas de sus posaderas. Para exterminar a los peces mutantes. Con su cuarta postura. Kotetsu le pide que vaya a salvar a los demás. Yoko seguía torturando a Haganazuka. Pero este ni caso le hacía. Su concentración era suprema. Y este demonio miserable. Se arrepentirá por haber perdido tanto tiempo. Y no haber acabado con el mocoso y los herreros. Tokito casi casi le corta el cuello. Pero una vez más. El desgraciado escapa. Y se da cuenta de que según los recuerdos de Musan. El mocoso tiene las mismas marcas. Que le salieron a Tanjiro. Estando a punto de sufrir un ataque. Activa uno de sus jarrones. Soltando enormes tentáculos. El maldito de Haganazuka. Seguía alejando su espada. Afortunadamente. Kanamori le entrega su nueva espada a Tokito. Este le agradece por su esfuerzo. Y recuerda a su viejo herrero. Que siempre estaba preocupado por el mocoso. Ya que constantemente se sobresforzaba para poder mejorar. Hasta el punto de lastimarse a sí mismo. Usando la quinta postura destroza el pulpo. Y una vez más. Casi casi. Le corta el cuello al demonio. De hecho lo raspó. Tokito recuerda las últimas palabras de su hermano. Donde le confiesa que siempre se preocupó por él. Lamenta no haberlo tratado bien. Pero era su forma de cuidarlo. Al fin de cuentas. Los dioses no existen. Pero Tokito era un elegido. Alguien que será capaz de proteger a los demás. El mocoso está más que encendido. El horrendo demonio. No quiere que lo menosprecien. Y como la rata que es. Se arrastra por el suelo con su vasija. El mocoso le da donde más le duele. Mencionando que sus vasijas son un desastre. Cosa que hace enojar a este artista mediocre. Y lanza 10.000 pescados pegajosos. Algo que no significa nada para nuestro mocoso. Con su sexta postura. A gran velocidad. Corta a todos los pescados. Pero estos llevan veneno en la sangre. Ja ja ja. Igual se lo apelan a Tokito. Con su cuarta postura. Repele a los peces. A gran velocidad. Por fin no pudo cortarle el cuello. Pero este desgraciado puede mudar de piel. Una vez más logró salvarse. Y ahora muestra su verdadera forma. Ahora es más feo que antes. El muy bastardo quiso sorprender a Tokito. Pero al mocoso le da igual. Cosa que hace enojar mucho más a esta cosa fea. Ahora sus habilidades han aumentado. Puede convertir todo lo que toca en pescados frescos. Ahora es más veloz. Tokito se está poniendo bien rarito. Creo que es la primera vez que lo veo sonreír. Y no me gusta. Le dice al demonio. Que apesta a trusa de quinceañera. O sea, a pezcao. En ese momento. Recuerda los últimos instantes con su hermano. Quien se estaba pudriendo. Y siendo consumido por gusanos. No le quedaba mucho tiempo a Tokito. Quien también era consumido por gusanos. Hasta que llegó su salvadora. A Mane. La esposa del patrona. Junto con sus hijas salvaron a nuestro muchacho. Días después perdió la memoria. Pero su cuerpo aún recuerda la ira y desprecio hacia los demonios. Entrenó totalmente malherido. Se excedió hasta el punto de vomitar sangre. De esa forma continuó y mejoró. Todo para exterminar a estos demonios miserables. Giyoko presume su gran velocidad. Y comienza a lanzar varios ataques. Que no afectan en lo más mínimo al mocoso. Prepara tus posaderas. Que no vas a poder sentarte por más que mueras. Séptima postura. De la respiración de la niebla. La velocidad de Tokito es impresionante. Y mucho más superior a la del demonio. Se pierde en la neblina. Y este miserable. No puede hacer nada para detenerlo. El mocoso es tan fachero. Que dice que no estaba peleando en serio. Y ahora sí. Sin que se diera cuenta a este demonio. Le corta la cabeza. El muy idiota no se dio cuenta que ya había perdido. Es más empieza a maldecir. Y prácticamente quiere regenerarse. Pero no a mi cielo. Ya cállese vieja loca. Tokito lo destroza en muchos pedacitos. Y por fin este artista mediocre se desintegra. El mocoso recuerda las palabras del patrón. Cuando recuerdes tu firmeza. Te harás mucho más poderoso. Y efectivamente así sucedió. Tokito vuelve a la normalidad. O sea sus marcas desaparecieron. Kanamori es un viejo escandaloso. Y se preocupa por el estado de nuestro muchacho. Y en efecto Tokito está destrozado. Hasta el punto de botar espuma por la boca. El desgraciado de Haga Nezuka. Seguía lijando la espada legendaria. Y afortunadamente Kotetu sigue con vida. Se salvó gracias al guardamano de Rengoku. Recordemos que se lo dio Tanjiro. Para que lo pusiera en la espada legendaria. Tokito recuerda al pilar más calentón de todos. Y le da algo de esquizofrenia. Ya que se reúne con su familia. Ojalá y no se muera el mocoso. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace. Para que puedas comprar la mejor ropa de anime. Y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código. AnimeWomen. Tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. Por otro lado. Nuestro prot está valiendo ver en jena. Su timpa no fue destrozado. Le quebraron la patita. Y aún así continúa luchando. Nezuko trata de ayudarlo. Pero el dragón no se lo permite. Genja con sus disparos también está en serios apuros. Maldición se tragaron a Mononjiro. El dragón empieza a aplastarlo dentro de su garganta. Todo está perdido. Pero en ese momento aparece la vieja sabrosa Kanroji Mitsuri. Y con su gran habilidad y peculiar espada. Cual bailarina de ballet salva a nuestro muchacho. Yo también quiero que me cargue Kanroji. ¿Por qué él y yo no? El pilar del amor felicitamos a Mononjiro. Por su gran trabajo. Ahora ella se encargará del resto. Es tan fuerte. Como tan hermosa. Fácilmente acaba con varias cabezas del dragón. Menazos movimientos papá. Le reclama a este nuevo demonio. Que tiene la apariencia de un mocoso. Que suelte de una vez por todas. A Nezuko y Genja. El muy desgraciado insulta a la mamacita. Cosa que ella no permitirá. Y con su tercera postura. Los madrazos inician. Kanroji es demasiado flexible. Y una gran artista con su peculiar espada. Esto es arte y no mamadas. Corta los ataques del demonio. Y destroza más cabezas del dragón. El demonio adolescente lanza un conjuro. Donde combinan sus ataques. Y una gran cantidad de cabezas emergen. Cosa que no significa nada para Kanroji. Con su quinta postura. Destroza las cabezas fácilmente. Ahora va por la cabeza del demonio. Pero como ya sabemos. Eso no funcionará. Mononjiro se lo advierte. En un mal momento. Ya que la mamacita se distrae. Y el maldito demonio le lanza un ataque de onda sónica. La pobre mujer no pudo defenderse. Y recibió el ataque directamente. Mientras los demás tratan a toda costa de liberarse. Afortunadamente Kanroji endureció sus músculos. Para poder soportar el impacto. Lo malo es que ahora está inconsciente. Sus músculos son muy particulares. Ya que no van a la par con su apariencia. El maldito demonio está más que contento. Porque va a comerse carne de primera calidad. Y está a punto de destrozar al pilar del amor. En ese momento se nos presenta parte del pasado de la hermosa mujer. Ay pero que bonita. Hace unos 19 años más o menos. Nació una bella bebé. Cuando tenía solamente un año. Ya era una powerlifter. Maldición cargaba más que yo. Me siento una porquería. Pasaron los años. Y siendo solamente una pequeña niña. Las pulseadas era una completa bestia. Que derrotaba a luchadores de sumo. Es la hija de Devil Arrath. No cabe duda. Le gustaba mucho la comida. Era una completa glotona. Una Saiyajin de pies a cabeza. Lastimosamente cuando llegó a los 17 años. Se dio cuenta que era diferente a las demás chicas. Ella ya quería un esposo. Y bueno en aquellas épocas era algo normal. Hasta que un viejo miserable la rechazó. Por tener el cabello de un color particular. Y por ser muy fuerte. Diciéndole que solamente un jabalí. Podría casarse con ella. Un completo idiota. Que no supo ver el verdadero valor de esa mujer. Yo. Yo quiero casarme contigo. Trágate mi sueldo en comida. No me importa. Desde ese día. Kanroji se llenó de inseguridades. Y para conseguir un esposo. Se tiñó el pelo de negro. Ocultó su fuerza. Haciéndose pasar por una mujer débil. Y empezó a comer en pocas cantidades. Hasta que apareció cierto hombre interesado en casarse con ella. Pero afortunadamente. Esta bella mujer se dio cuenta. Que las cosas no deben ser así. Debe ser auténtica. Y su esposo debe quererla por lo que es. De esa forma. Gracias al apoyo de sus padres. Que nunca la rechazaron. Descubrió el cuerpo de los cazadores de demonios. El patrón le dio la bienvenida. Admirando su fuerza. Todos en la compañía de cazadores. La aceptaron tal y como era. Hasta que ascendió a la posición de Pilar. Constantemente rescataba a personas. Cierto día. Mientras comía. Yguro le regaló unas calcetas largas. Como nunca le habían regalado nada. Era muy especial para ella. ¡Ay! ¡Paro cabonetos! De esa forma. Volvemos a la actualidad. Afortunadamente. Kanroji fue salvada. Por nuestros muchachos. Ellos durante todo este tiempo. Estuvieron cargándola. Evitando los ataques del demonio. Ella recupera la conciencia. Y repele el último ataque del demonio. Les pide disculpas por los errores que cometió. Y ahora cumplirá su rol como Pilar. No permitirá. Que sus compañeros sean lastimados. Dejará de contenerse. Y demostrará. Su verdadera fuerza. ¿Qué? ¿Se estaba conteniendo su fuerza? Sí. Todo por el miedo al rechazo. Kanroji se encargará del demonio adolescente. Mientras que nuestros muchachos. Tendrán que hacer todo lo posible. Para exterminar el cuerpo original. La mamacita repele fácilmente. Las cabezas del dragón. Su velocidad y fuerza. Aumentó drásticamente. No dejará. Que toquen a sus compañeros. Mirenla nada más. Qué hermosa. Momento. ¿Pero qué se... Ah. Kanroji también desarrolló las marcas. Y está más que decidida. En detener a este demonio. Mientras que nuestros muchachos. Están corriendo. Guiados por el olfato de Mononjiro. Para encontrar el cuerpo principal. Hasta que lo logran. El desgraciado seguía encapsulado. Y se había ido bien lejos. Los chicos atacan. Pero este se eleva bien alto. Aún así. No lo dejarán escapar. Hacen todo lo posible para enfrentarse. Genja empieza a morder la madera. Resulta. Que él tiene la capacidad. De poder devorar carne de demonio. De esa forma. Puede convertirse en uno temporalmente. Mientras más poderoso el demonio. Sus capacidades. Se potenciarán. De una mejor manera. De esa forma. Con sus dientes. Logra detener el capullo. Ahora es el turno de los hermanos. Nezuko neutraliza las ramas. Con su técnica de sangre demoníaca. Y Mononjiro. Una vez más. Utiliza el aliento solar. Logrando romper el capullo. Pero el maldito demonio. Ya no estaba. Todos lo buscan. Hasta que lo encuentran. Panjiro le empieza a gritar sus verdades. Que es un maldito cobarde. Y tendrá que afrontar todos los pecados que cometió. Este pequeño trozo de porquería. Empieza a recordar su miserable vida como humano. Se empieza a dar lástima a sí mismo. Diciendo que nunca ha mentido en su vida. Ya dejémonos de tonterías. Genja arranca un árbol. Y se lo avienta. Nezuko. Ferozmente se lanza al ataque. Esto es una lucha contra el tiempo. Tienen que acabar con este demonio. Antes de que Kanroji se quede sin energía. Nezuko casi casi le clava sus uñas a este miserable. Pero el desgraciado es tan rápido. Que no pueden seguirle el paso. Monjiro no dejará que escape. Pero recordemos que una de sus patitas. Está gravemente lastimada. Sus piernas ya no pueden continuar. En ese momento recuerda al dios Nezuko. Quien le habló sobre el aliento del trueno. Este se concentra en sus piernas. Para eso tienes que comprender el tamaño de cada músculo. Cuando lo hagas entrarás en una concentración total. El oxígeno fluye en cada fibra muscular. Concentra el poder en tus piernas. De esa forma serás como un relámpago. Atravesando el cielo. Así es como Ton Tanjiro en un breve instante usa el aliento del trueno. Logra alcanzar al pequeño miserable. Y otra vez con el aliento solar. Está a punto de cortarle el cuello. Pero... Este desgraciado aumenta su tamaño. Haciéndose la víctima diciendo que no deben de intimidar a los pequeños débiles. Y empieza a agarrarle fuertemente de la cara a nuestro brota. Al punto de asfixiarlo. Genja trata de ayudarlo. Y Nezuko con su técnica de sangre quema al demonio. Y rescata a su hermano. Papitanjiro no soltará la espada. Hasta cortarle el cuello. Para la mala suerte de los chicos. El demonio y los hermanos caen de un risco. Genja no puede ayudarlos. Ya que se quedó en la parte alta. Nezuko perdió el conocimiento. Y Machinjiro está atorado en un árbol. Lo bueno es que el demonio tiene dificultades para regenerarse. Lo malo es que el muy bastardo encontró humanos. Y está avanzando para comerlos. Cosa que nuestro brota no permitirá. Él no descansará hasta arrancarle la cabeza. Pero no tiene azopada. De la nada. Cae una del cielo. La azopada legendaria. El que se la había aventado era ni más ni menos que Tokito. Quien pudo quitársela a Haganensuka. El viejo herrero cascarrabias empieza a ahorcar al pobre mocoso. Ya que según él no había terminado de lijarla. Es ahora o nunca. Frentonjiro agarra la espada. Y el tipo está bien loco. Hace una combinación del aliento solar. Con el aliento del rayo. Vals relámpago. Y por fin le corta la cabeza. Al demonio. Aunque ahora que recuerdo. Seguiría siendo el aliento solar. Ya que el aliento del rayo. Es derivado del aliento solar. Pero bueno. Maldita seas. Está amaneciendo. El sol empieza a aparecer. Y están en un terreno abierto. Lo que significa que Nezuko. Cuanto antes debe de correr a alguna zona oscura. Pero ella quiere decirle algo a Monjiro. Este le ruega que se esconda en alguna sombra. Y resulta que este maldito demonio. No es el cuerpo original. Es por eso que continúa con vida. Pese a que le cortaron la cabeza. Y ahora se dirige. A devorar a las personas. Pinjiro y su hermana tratan de evitarlo. Pero los rayos del sol ya impactaron en Nezuko. Ella empieza a quemarse. Tanjiro la cubre. Y le dice que se haga pequeña. Para ocultarla del sol. La desesperación se apodera de nuestro muchacho. Ruega por ayuda de los demás. Pero Genja y Tokito están lejos. No llegarán a tiempo. El maldito demonio sigue avanzando. Y devorará a los aldeanos. Antes de que el sol lo consuma. Tanjiro no sabe qué hacer. No quiere dejar a su hermana. Quien en su sano juicio. Dejaría morir a su única familia. Es donde Nezuko lo patea. Ella se sacrifica por el bienestar. De unos completos desconocidos. Es más. Sonríe. Para que su hermano la deje atrás. Y extermine al demonio. Tanjiro con lágrimas en los ojos. Trata de olfatear a ese maldito desgraciado. Y el muy miserable. Se encontraba en el corazón del demonio. Ahí está el cuerpo original. Los aldeanos ya fueron atrapados. Pero Tanjiro no permitirá. Que dé un paso más. Y con el aliento solar. Y con toda la ira del mundo. Por fin extermina. A este maldito demonio. El pobre diablo recuerda su vida como humano. Era un maldito mentiroso. Que robaba y mataba a las personas que lo ayudaban. Hasta que cierto día fue capturado. Hasta el último instante continuó con sus mentiras. Haciéndose pasar por un ciego. Siempre con la misma excusa. Victimizándose de que era un indefenso. Cuando estuvieron a poco de ejecutarlo. Musan le ofrece convertirlo en demonio. Sus víctimas le juraron que algún día pagará por sus pecados. Y por fin. Ese día llegó. Lastimosamente. El precio fue alto. Tanjiro tuvo que sacrificar a su propia hermana. Y empieza a llorar por su pérdida. Adiós Nezuko. Te extrañaremos. Ni ella me había engañado de esta forma. Nezuko sigue viva. Monjiro no puede creer en lo que está viendo. Yo tampoco. Hermosa niña dice buenos días. Nuestro muchacho cree que ahora es una humana. Pero no. Sigue teniendo colmillos. Y ojos de demonio. Aún así empezó a hablar. Maldita Zeus. Por fin la seiyu de este personaje. Hará algo productivo. En vez de decir. Ay pero que bonito. Espere más de 30 capítulos. Para que diga esas mamadas. Pero estoy conforme. Monjiro abraza a su hermana. Cosa que conmueve a Genja. Y por fin el cascarrabia se sonríe. Panchiro cae exhausto al suelo. Oye y que pasó con Kanroji. La mamacita se había rendido. Y aceptó su muerte. Pero afortunadamente. El demonio adolescente. Y su dragón. Empezaron a desintegrarse. La vieja sobrosa. También está feliz por la victoria. Tokito, Genja y los herreros. Se reúnen con los hermanos. El mocoso le agradece a Tanjiro. Porque le ayudó a recuperar sus memorias. En eso aparece Kanroji. Y los abraza a todos. Por fin lo lograron. Una gran victoria para nuestros muchachos. Que derrotaron a dos lunas superiores. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. ¿Pero ya alguien puede explicarme cómo es que Nezuko sigue con vida? Según las palabras de Tamayo. Gracias a la sangre de Nezuko. Lograron volver a la normalidad. A un hombre que fue convertido en demonio por Musan. La sangre de Nezuko es muy especial. Y particular. Sus componentes se transformaban constantemente. En un corto lapso. Lo que significa. Que en un futuro sería capaz de dominar el sol. Y así lo hizo. Lastimosamente. No todo será buenas noticias. Musan se acaba de enterar. De todo esto. Algo que lo emociona bastante. Ya que por fin apareció el demonio escogido. Ya no será necesario seguir buscando el lirio de la araña azul. Para conseguir su objetivo. De tener el cuerpo perfecto. Ahora solo tiene que devorar a Nezuko. Para que pueda superar el sol. Es donde vemos parte del pasado de este desgraciado. Cuando era humano. Era un enfermo. Que se iba a morir a los 20 años. Su doctor trató de hacer todo lo posible para ayudarlo. De hecho de alguna forma. Este tipo fue quien lo convirtió en demonio. Pero el enfermo lo mató sin saberlo. Unos días después. Se dio cuenta que la medicina del doctor si funcionó. Y le dio un cuerpo fuerte. Lo único malo es que no podía salir al sol. Desesperado. Buscó en las fórmulas del doctor. Y se dio cuenta que la solución. Sería encontrar el lirio de la araña azul. Pero más que buscó. Y continuó buscando. Durante cientos de años. Por toda Japón. No pudo encontrarla. Pero ahora que Nezuko superó el sol. Las batallas. Comenzarán a centrarse cerca de ella. Serán más duras. Y sangrientas que antes. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas. Y 2.000 comentarios. Dale a me gusta, comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.